Existe un objeto en el espacio que orbita la Tierra de origen desconocido. Le llaman el Caballero Negro. Ha sido observado ahí desde 1957 que el Sputnik salió por primera vez al espacio. Más adelante, Gordon Cooper también haría referencia a este extraño objeto. Hay algunos que dicen que tiene al menos 13 mil años orbitando la Tierra. Extraordinario y muy interesante. La investigación con Flor López. Un objeto volador no identificado orbita la Tierra con una extraña trayectoria. Se trata del Black Knight, el Caballero Negro. Fotografías publicadas por la NASA revelan la posición de este ovni que quizá lleva orbitando nuestro planeta 13 mil años. Acompáñanos en esta investigación. El misterio que rodea al Caballero Negro inicia en el año de 1957 en la Unión Soviética tras el lanzamiento del primer satélite artificial, Sputnik 1, y la aparición de este misterioso objeto orbitando la Tierra, que alertó a Estados Unidos y Rusia. Diarios estadounidenses informaron que no era un objeto inusual en órbita polar. Un ovni de extraña procedencia que al parecer puede ver cada parte de la Tierra. ¿Será espionaje? Ninguno de los dos países en potencia, Estados Unidos y Rusia, admitió ser dueño de ella. Tres años después, el 7 de marzo de 1960, la revista Time, en su publicación, especuló que este satélite de vigilancia era de los rusos y que trajo una sensación incómoda para Estados Unidos, por lo que el Departamento de Defensa mencionó que tal vez serían los restos de un satélite de la Fuerza Aérea, Discovery, que se había extraviado, lanzado el 28 de febrero de 1959. El astronauta Gordon Cooper del programa Mercury de la NASA, en 1963, mencionó haber visto luces verdes pertenecientes al Caballero Negro. Después, se retractó de su comentario. De acuerdo con los organismos de vigilancia de todo el mundo, el Caballero Negro transmitía señales de radio desde los años 20. En los patrones de onda corta, analizados por el astrónomo Duncan Lunan, en 1973, que revela su origen como un sistema de estrellas de hace 13.000 años. En 1998, una de las evidencias del misterio de Black Knight, fueron reveladas por el Centro Espacial Johnson, de la misión STS-88, entre el 4 a 15 de diciembre de 1998. Fotos genuinas de astronautas. Seis imágenes de extraños cuerpos cuyo origen nadie ha logrado encontrar. No tiene nada que ver con la basura espacial. Un objeto oscuro sin forma. Estructura alargada. Suspendido verticalmente. Actualmente, no existe vehículo terrestre que alcance esta órbita. ¿El Caballero Negro será un satélite extraterrestre? Este descubrimiento ha pasado a la actualidad nuevamente. Llamó el interés de millones de personas en todo el mundo y gran atención de los medios de comunicación en la década de los 50's. El Caballero Negro se convirtió en uno de los objetos espaciales más discutidos que aún no se tiene clara explicación respecto a su origen. Reportó para Tercer Milenio, Flor López.